Y continuamos con más porque los jueces, caro familia, ya no podrán pedir documentos sobre la cancelación de DACA a ninguna agencia federal. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia. El dictamen fue adoptado por unanimidad a menos de dos semanas de otro fallo que suspendió la entrega de memorandos y mensajes que revelaría las razones de la administración Trump para eliminar ese programa. Justamente y hablando de soñadores, ya están libres esos siete jóvenes y un activista que estaban arrestados y en huelga de hambre desde hace ya seis días. Estamos justamente en contacto desde Washington DC con Bárbara Hernández y Erika Andiola, dos de ellos, para conocer detalles de lo que vivieron y de lo que se espera de fina sus últimas horas. Y ahora si comenzamos contigo, Erika, cuéntanos, esos seis días lejos de la familia, huelga de hambre, con miedo de inmigración, ¿cómo fueron para ustedes? Sí, pues mira, la realidad es que no es nada bonito estar ahí adentro. Y para nosotros fue una experiencia que también nos hizo mucho más humildes al saber de que las personas que realmente no tienen medios de comunicación viéndolos, que todos los días personas indocumentadas, pasan por este tipo de lugares y les llaman a ICE. La realidad fue que el primer día que yo estaba allí le llamaron a ICE. Entonces, para nosotros es una forma de demostrar lo que va a pasar con los soñadores, lo que puede pasar con los soñadores si no nos dan la protección que necesitamos ahorita. Y pues lo arriesgamos todo, pero fue por una razón que se necesitaba hacer. Vamos a continuar. Bárbara, a mí me gustaría saber, una vez que ya estáis fuera, ¿cuál va a ser ahora vuestra táctica para seguir presionando al gobierno? Porque lo realmente importante es que escuchen vuestra petición. Bueno, nos gustaría invitar a la comunidad a que organicen en su área, en cualquier estado que estén, o si tienen los medios para venir aquí a Washington, D.C., a ayudar a hacer un movimiento con nosotros, o si quieren donar a nuestra organización. que no están solos, ahora es el tiempo de que tenemos que movilizarnos como una comunidad. Ajá, sí. Erika, en el momento en que tú escuchas que había una orden de deportación pendiente, que ya la migración estaba al tanto, ¿qué pasó por tu mente? ¿Tuviste miedo de quizás ser deportada? La verdad es que sí sentí muchos nervios porque no nos dejaban comunicarnos con nadie. Tan pronto como escuchaban que no queríamos decir nuestros nombres, nos empezaron a hacer muchísimas amenazas de que iba a pasar con nosotros. Entonces, no podía hablar mucho con mi abogado, no sabía qué estaba pasando. Tenía, tenía un poco, la verdad que sí tenía un poquito de miedo de que no iba a poder estar en Navidad con mi familia, pero siempre con ese, con ese pensamiento dentro de mí, que esto era para que podamos tener, era más grande que yo, es 800 mil sueñadores que ahorita están a punto de perder su DACA, y la realidad es de que lo hice con todo el corazón ahí, pues esperamos que hoy todavía podemos hacer esto y esperamos que Schumer nos escuche, que si tenemos este riesgo, no tiene nada que perder Schumer, que también tome el riesgo que tiene que tomar el día de hoy para pasar el Dream Act. Así es, Erika, pues muchísimas gracias a las dos y nos alegramos muchísimo de que ya podáis pasar las Navidades con vuestra familia. Gracias por estar en Edición Digital, seguiremos muy de cerca vuestras acciones. Gracias por ver el video.